Música Mi nombre es Silvina Maidana, yo vivo en San Javier, hace dos años y medio que trabajo en Aguas Misioneras. Soy Marta Rosa, hace ocho años que trabajo en Aguas Misioneras. Soy Mariana Botterón, yo me crié en San Javier y trabajo en Aguas Misioneras desde hace cinco años. Música Soy ingeniera en alimentos, soy encargada del laboratorio de control de calidad de Aguas Misioneras y mi responsabilidad dentro de la planta es todo lo que es referente al control de calidad, desde los insumos hasta los pales que se cargan al camión. Música Soy auxiliar de laboratorio, mi responsabilidad es hacer los análisis microbiológicos. Música Yo soy encargada del laboratorio de análisis microbiológicos y mi responsabilidad es coordinar las muestras, qué análisis se hacen, controlar las placas una vez que están hechos los análisis microbiológicos, hacer las capacitaciones para los empleados de la planta en cuanto a lo que son buenas prácticas de manufactura. Música En lo personal la empresa me aportó un crecimiento profesional, me di cuenta que me gusta mucho el trabajar con alimentos, con aguas de bebidas y eso implicó un cambio rotundo en mi vida y un crecimiento personal que me gusta. Música Si tuviera que definir a Aguas Misioneras en tres palabras, la definiría como una empresa con mucha calidad humana, con un buen equipo de profesionales, sobre todo con un buen ambiente laboral, un buen clima laboral. Trabajo para mucha gente de San Javier y la mayor satisfacción es de trabajar, de tener este trabajo, eso es la mayor satisfacción mía. Trabajo, crecimiento profesional y crecimiento personal. Estamos produciendo cada vez más y siempre manteniendo la buena calidad del agua. Música Música Música